Amigas, amigos, del programa y de pueblos y municipios de esta región del Estado de la Cruz, me da mucho gusto estar aquí en ese día histórico, pederlo el que nos acompañe y que también estén presentes los dirigentes sindicales. Que estemos juntos en ese día histórico, porque no debemos olvidar nuestro pasado. Los neoliberales que en esencia son neoportifistas hicieron que gobernarnos de la historia, que es la maestra de la vida. Nosotros tenemos que recordar siempre a nuestros mártires, a nuestros héroes, a los próceres que lucharon en la independencia, en la reforma, en la revolución y que nos enseñaron el camino para lograr vivir siempre en un país libre, justo, gobernando, democrático. Por eso México es excepcional, por eso es un gran país, no solo otros países. También es excepcional nuestro país por su pueblo, por las culturas que heredamos, porque somos beneficiados de tradiciones, de costumbres que vienen de millenarias y extraordinarias civilizaciones. En México profundo, eso lo tenemos que tener cada vez más claro. Porque nos afavoraron, porque nos afavoraron, porque querían que aceptaran que nos habían traído a Europa la civilización hace apenas 500 años. Cuando la cultura madre, la cultura maoneta, lo recibió en estas sierras hace 3.000 años. Y lo mismo la cultura maoneta, y lo mismo la cultura maoneta, y lo mismo la cultura maoneta, y todas las culturas heredas. Por eso, por eso somos muy especiales, los mexicanos, por eso el mexicano es fraterno, es amoroso. Por eso, por eso el mexicano es fraterno, porque tenemos esta heredicia que viene de lejos, de México profundo. Y por eso el mexicano es fraterno, y por eso el mexicano es uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Y por eso el mexicano es fraterno. Si fuese así, no habrían. Ahora, por solo poner un ejemplo, mexicanos que por necesidad tuvieron que irse por falta de oportunidades, agresando a los todos, buscar algo que evitar su hambre y su pobreza en Estados Unidos, en otros tiempos precisamente de la política neoliberal, y de ahora, esos migrantes, nuestros hermanos, están enviando a sus familiares en México 63.200 millones de dólares en regresas. Eso tenía nuestros paisanos migrantes en la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Tiene más de ejemplo de trabajo, de solidaridad de los trabajadores mexicanos. Porque si fuese poco, nuestro país tiene una historia fecunda, que también, con todo el respeto, ya quisiera, en otras partes. ¿Dónde están, en otras partes, los curas, dueños y reines que hicieron la independencia, Hidalgo y Morelos? Lucharon por la justicia, porque Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la extranjera. Y Morelos decía a los sentimientos de la nación que se le dé la indigencia y la opudencia, que se le dé el salario del peón, que se moque al hijo del campesino, al hijo del trabetero, igual que al hijo del más poderoso asentado. Dice a Morelos que haya tribunales que protejan al pey de los apuzos que cometen el muerte. Eso era Morelos. Y eso era padre de nuestra patria, Miguel y la ministros de Illa. ¿Dónde están los fuertes? En el mundo, el que hizo valer el criterio a la máxima, el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es César. El que nunca perdo la fe es la causa que defendía. Y cuando los franceses querían volvernos de nuevo en Colombia, después de que habíamos estado sometidos 300 años a España, ¿cuáles fortidades lograron restaurar la República? Eso es único en la historia del mundo. Y lo mismo podemos decir y en esta fecha más de los revolucionarios, los precursores del movimiento revolucionario de 1910. Los mamonistas, Díaz, Zapata, Marero y un presidente revolucionario, el mejor presidente del siglo XX, porque el mejor presidente de toda la historia de México fue Benito Juárez. Y el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Carmen Acerrío. Y quiero recordar un poco sobre lo que sucedió en 1907. ¿Cómo perdió la represión de los guerreros? La pasaje a ti en el programa. Y en ese entonces, Porfirio Díaz dominaba y su propósito, como sucedió hasta hace poco, era gobernar básicamente para las minorías, para los contentados. Sentido de ese libro no solo no era democracia, sino que estaba establecida una maritadura con características de unidad civil. El gobierno no era del pueblo, porque eso es la democracia. El gobierno era para la minoría. En el campo había esclavitud. Hace un momento decía yo que el cura Hidalgo había proclamado la abolición de la esclavitud. Pero la mitad de la gente, aún ya de gente independiente, siguió existiendo la esclavitud en nuestro país. y se intensificó en el periodo de Porfirio Díaz, porque hubo un auge económico y se necesitaba enganchar a trabajadores para las haciendas, a sus tragueras, para las minas, para el trabajo en las haciendas de Teneras, en Tucatán, y en ese entonces pues se estableció la esclavitud, se restableció la esclavitud en nuestro país. Muchos desconocen que la esclavitud quedó aburrida en nuestro país hasta 1914. Hace relativamente poco cuando cuando los transistas también empujados por el movimiento zapatista y dignista tomaron la decisión de decretar la abolición de las opciones acasicadas. Bien cómo en esa época llegaban los revolucionarios a las haciendas y informaban a los peores que eran libres y los peores en vez de adentrarse tomaban la libertad y aquí estaban enterrados en esas haciendas sus abuelos y sus abuelos y sus abuelos tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. En el caso de los obreros lo mismo jornadas de 15 y 16 horas como aquí en las plantas textileras de Puebla de de la Cruz y de Tlaxcala y de la ciudad de México para varios realmente muy precarios antes de esta vuelta un año antes estalló la vuelta de Canaria y hubo también la presión fueron las dos cuentas históricas de México en contra de la dictadura y de la extravit que se parecía en el portfilar pero ayer aun cuando un dinero ganaba diez veces veinte veces menos que un dinero estadounidense ese dinero de Canaria llegó a ganar ese obrero tres veces más de lo que ganaba un trabajador en las industrias de exiles de este corredor de Veracruz tres meses menos y tenían que trabajar quince dieciséis horas desde luego que no habían días de descanso tenían que trabajar también los niños les tenían que poner para alcanzar la máquina de vestir sus cajas para poder trabajar en una gran explotación pero acompañada de una gran prepotencia porque ellos se sentían los sueños de México y el gobierno era de ellos se habla que la huelga exhibe ese tiempo la huelga que desembocó la represión de Lulano aquí donde estamos fue una huelga de empresarios y se vi porque los trabajadores plantearon mejores condiciones valorarias necesitaron un pleno petitorio y los empresarios dijeron no no vamos a acertar mejorar los salarios y vamos a cerrar las plantas y eso hicieron como un año cerraron todas las plantas imagínense la situación tan difícil de los trabajadores los que buscaban la conciliación eran los trabajadores los que estaban en una fin cerrada prepotente eran los empresarios llegó el caso hasta que los trabajadores propusieron que se quiera como un del año por fin o día y nos miren y dijeron los empresarios no no queremos que el presidente siendo construido días fuese el mediador el intermediario porque se sentían los sueños del éxito hasta tratar como inferior al mismo consiguió días poco a poco se fue resolviendo el problema pero hubo mucho sufrimiento mucho desempleo en Puebla y Veracruz en Tlaxcala por ese entonces un dirigente que fue realmente ejemplar y por eso se le conoce como la apóstol de la democracia Francisco de Madero ofreció que puedan trabajar los pobres de la industria textil a sus haciendas allá a Coahuila para darles empleo porque la situación era muy difícil en toda esta región fíjense como desde 1906 Madero empieza a actuar de esa manera humanitaria ofrece en su hacienda en San Pedro de las Colonias trabajo a los desempeados de las empresas de Ciberias no se lograron nada y se dio ese enfrentamiento que en un día como hoy 1907 más que enfrentamiento una brutana represión porque inició una confrontación con un empresario en ese entonces dominaban los empresarios franceses y españolas no sólo eran los dueños de las empresas que tienen sino también de el comercio se empezó con este enfrentamiento hubo algunos muertos y Porfirio Díaz envió alejarse y se reprimió brutalmente a los trabajadores muchos se fueron a la montaña la mayoría muchos perdieron la vida salva de 600 700 muertos como sería de triste este acontecimiento que ante tanto muerto un maquinista del ferrocarril estadounidense no quiso echar la máquina para llevarse a los muertos a tirarlos a el puerto de Veracruz para que se los devoraran los tiburones es suísima de esa historia tuvo que participar otro maquinista sin deslúrbos morales y sin sentimiento de malas entrañas y él fue el que condujo el ferrocarril llevándose a todos los muertos todos los asesinados en la reflexión de ese patático día del 7 de enero del día primero 7 de enero de 1907 ese día como a los tres o cuatro meses porque me tuvieron a todos los dirigentes como a los tres o cuatro meses tengo mis trabajos de investigación porque me gusta mucho la historia porque como ya dije es la maestra de la vida el que no sabe dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va me encontré en los archivos de porfirio Díaz unas notas donde me informan que salen presos de Veracruz embarcados en el vapor progreso hacia Quintana Roo y día de chico allá en Quintana Roo que ahora se llama y que antes se conocía como Santa Cruz Quintana Roo era una cárcel era como la Sideria tropical era muy difícil salir de ahí por las enfermedades eso que ahora es un paraíso era un infierno verde era la cárcel de Porfirio Díaz ahí se llevaba a los dirigentes de de Orlando por eso ahora estamos ahí y allí estamos creando un museo para no olvidar a todos los que sufrieron padecieron de la represión durante el porfirio Díaz por eso pues cuando me invitaron a venir a Orlando Díaz me hace falta ya estoy terminando mi gobierno y tengo que ir de aquí la política laboral vizilla al carajo con el neoliberalismo al carajo con el neoliberalismo no creemos no creemos la libertina México no es país de unos cuantos México es de todos los que necesitamos de todo el pueblo ya Marat habló de cómo aumentamos el salario de los mil durante todo el periodo de unidad treinta y seis años desde mil dos ochenta y tres hasta que llegamos a finales de dos mil 18 por voluntad de nuestro pueblo porque a nosotros no nos impusieron nos de arriba no nos impusieron obligatía no fueron los medios de manipulación los que nos llevaron a la presidencia de la república a nosotros nos dio esa responsabilidad el pueblo de México que es nuestro amo nadie más por eso es importante la democracia en los treinta y seis años se creó una unidad o neoporfinista no aumentó el salario mínimo al contrario hubo una pérdida constante al poder adquisitivo de los salarios al poder de compra porque ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación muchas veces los aumentos al salario mínimo se quedaban por abajo de la inflación y en los treinta y seis años los ganaban y eso lo obligan los periodistas alquilaros o rendimos a la oligarquía en treinta y seis años hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo del setenta por ciento también es así que en mil novecientos ochenta salario mínimo alcanzaba para comprar cincuenta kilos de tortilla en mil novecientos ochenta cuando nosotros llegamos a presidencia apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar cinco kilos de tortilla y al menos aumentar a más del cien por ciento el salario mínimo apenas y ahora un salario mínimo alcanza para comprar diez kilos de tortilla y ¿cuánto se deterioró el poder adquisitivo del salario? Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial y aquí hago el compromiso de que antes de que no termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo ciento veintitrés de la constitución para que se establezca que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación nunca más vamos a seguir con esta política y hago también el compromiso con ustedes menocampiado menocampiado del citado de maestros y otros trabajadores vamos a revisar la contrarreforma laboral de ese libro la de las pensiones y vamos a hacer la propuesta porque es completamente inhumano injusto que un trabajador después de treinta años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe porque así está esa reforma su salario cuando estaba en activo sino la mitad si me va bien de ese salario eso ya no va a conmigo ahora sí voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobreista esa legislación contra los intereses de los trabajadores son los dos compromisos que hago aquí en el programa en memoria de los martires que los que lucharon por mejores salarios por mejores condiciones laborales poderlo seguir hablando porque la verdad estoy muy a gusto muy contento aquí con los jóvenes porque pues esto es lo que impulsó a los pueblos hermanos esta fue la herencia de Francisco Inolero que su campaña por la presidencia vino aquí aquí comenzó su campaña por la presidencia de aquí de esta región era un gran gobernante cuando iba a mirar para cruzar y de esta región un dirigente que ha mido mucho el general Elberto Jara ¿saben? que era gobernador Elberto Jara de la cruz y ese entonces era pues capitán del ejército encarnado de una zona militar en Papantala el que fue después general Lázaro Cárdenas del Río y cuando el general Jara es propio que pone en 1938 pone en su diario cuando tomé la decisión recordaba yo las conversaciones que teníamos en Papantala con el general Elberto Jara y eso me inspiró a tomar esta decisión ese era Elberto Jara un gran revolucionario de estas guerras fue también en su momento el primer secretario de la Secretaría de Marina 1940 porque le tenía mucha confianza el presidente Lázaro Cárdenas del Río aquí estamos en tierra de revolucionarios y por eso me da mucho gusto partidos que vivan los mártires de Teodalco viva Alberto Jara viva Vera Cruz viva los trabajadores de México viva 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 viva les solicitamos viva el vino rasejo para recordar nuestro ritmo nacional mexicano ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!